Estamos con mucha alegría, obviamente hay mucha ansiedad por volver al básquet después de 14 años, es un esfuerzo muy grande que realmente se lo tenemos que reconocer no solamente a Germanetto sino también a los jugadores porque sin ellos hoy sería imposible llevar a cabo esta locura basquetbolística que hay mucho movimiento dentro del club y con mucha esperanza, con mucha fe. Después de 26 años de permanencia en el club poder volver al básquet profesional es un orgullo muy grande, ojalá podamos estar a la altura de la expectativa hacer un buen torneo, que el básquet de pico esté de nuevo al primer nivel nacional como se merece la institución y que sea la motivación para los chicos más chicos que es el verdadero objetivo del proyecto, fortalecer el trabajo en inferiores, capacitar a los entrenadores inferiores y mejorar la infraestructura como ustedes están viendo que ha empezado a ocurrir. Las expectativas son las mejores para el partido de viernes, esperamos tener el estadio lleno como en la vieja época de Liga Nacional. Los objetivos del torneo en esta primera participación nuestra es hacer pie en la categoría y salvar la categoría, priorizando lo económico sin arriesgar ni hacer locuras económicas para perjudicar institucionalmente al club. Así que con mucho sentido de pertenencia y eso nos va a fortalecer para que toda aquella falencia que tengamos o el poderío económico que tienen otras instituciones que no tengamos nosotros poder igualarla con sentimiento, con identificación y con compromiso. Arranqué con Marcelo acá hace ya bastantes años y era un sueño que siempre se habló desde que yo era chico acá en el club de volver a participar, así que cuando volví este año después de haber participado en Ferro, con la experiencia de Fer y Marcelo la trayectoria que tiene, decidimos encararlo y formamos dentro del austero del presupuesto un equipo de trabajo muy profesional porque tenemos preparador físico, tenemos una nutricionista que nos apoya, varios asistentes que lo ayudan a Marcelo durante las prácticas, hacemos trabajo diferenciado por puesto, o sea es bastante profesional y con la experiencia que he tenido de otros clubes se ha igualado ese trabajo con toda gente del club. La verdad que ya no lo esperaba, llega medio de sorpresa y bueno nada, me toca estar acá colaborar en lo que se pueda, creo que TNA, tuve alguna temporada de TNA, una temporada de Liga A y ahora voy a completar una de torneo federal, Liga B en su tiempo, así que es algo lindo, algo lindo para guardar en la carrera, en la carrera que tuve, ¿no? Bueno, ¿cómo ves al equipo? La verdad que con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, entrenando muy fuerte, yo creo que nos va a faltar rodaje, sobre todo en los primeros partidos, nos va a llevar más de uno, dos o tres partidos a encontrar el juego que realmente estamos buscando, pero como dijeron todos, el compromiso y el apego al trabajo que estamos teniendo, lo va a hacer un poco más fácil dentro de la dureza que va a tener el torneo.